En la última semana en el hospital Isidro Ayora se registra el ingreso de cinco pacientes sugestivos para COVID-19. Dos de los cuales entraron a la unidad de cuidados intensivos. La mayor cantidad de estos pacientes no ingresan por COVID-19, sino que ingresan por otro tipo de patología y en los cuales hemos detectado aquí en el hospital la positividad de una prueba. Sin embargo, nosotros los consideramos como pruebas positivas para COVID-19 y así lo manejamos a nuestro paciente estadísticamente como COVID-19. De los dos pacientes que estuvieron en UCI, uno de ellos recibió ya el alta respectiva. Aunque continúe en la unidad de cuidados intensivos, sin embargo, él ya posiblemente para el día de mañana tenga su alta definitiva. Mientras tanto, tenemos un paciente de 73 años con muchas comorbilidades, con insuficiencia renal crónica y con hipertensión arterial, lo que va a permanecer mayor y con COVID también y que va a permanecer en esa unidad durante algunos días más. En los casos mencionados se aplican los tiempos y protocolos que son recomendados actualmente. Y tenemos dos pacientes hospitalizados por síntomas de COVID que están muy estables y que estamos esperando simplemente se cumpla el periodo necesario para dar el alta epidemiología. Como se conoce, existe alerta nacional por el tema de contagios de viruela del mono. Se reacciona ante cualquier tipo de novedad. Así ocurrió el fin de semana. Sí, tenemos un caso muy sospechoso. Es un paciente que tiene comorbilidades también porque tiene una prueba positiva para HIV. Actualmente hemos mandado todas las pruebas de sangre hacia el ISPI en la ciudad de Cuenca y estamos esperando que venga ese resultado. El paciente se encuentra aislado y así mismo se está estableciendo un cerco epidemiológico con los familiares. En el caso del hospital Manuel Ignacio Montero del IES, desde hace 12 días permanece en cuidados intensivos una persona de la tercera edad con vacunación parcial. En el resto de servicios no se reportan nuevos ingresos con esta patología. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo. ¡Gracias!